En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queridos hermanos y hermanas de Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración. Hoy queremos compartir con ustedes un gran regalo de nuestro Señor Dios, quien a través de nuestro amado Jesús, dio un gran regalo a la humanidad a través de Santa Faustina Kowalska. Esa es la querida monjita del diario de la Divina Misericordia. Vamos a escuchar. La fiesta de la Misericordia. Lo dijo nuestro Señor Jesús a Santa Faustina en el 1931. Deseo que haya una fiesta de la Misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la Misericordia. Deseo, dijo el Señor Jesús, que la fiesta de la Misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Y dijo también el Señor, quien se acerque ese día a la fuente de vida, dijo Cristo, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Querida familia, por todos es conocido que nacemos manchados por el pecado. Y si bien es cierto que el Señor cuando hay arrepentimiento y firme propósito de no volver a pecar, Él nos concede el perdón, pero queda una pena que pagar ante Dios, que después de la muerte debemos purgar en el purgatorio, donde es un lugar de tormento. En este día de la misericordia, el Señor está ofreciendo a toda la humanidad indulgencia plenaria. Como bien lo dijo el Señor a Santa Faustina Kowalska, los que se acerquen ese día a la fuente de la misericordia, recibirán el perdón de todos los pecados y de todas las penas. Esto significa, querida familia en Cristo, como el que tiene un libro de cuentas y un récord criminal muy grande. Imagínense que por la gracia, el amor y la misericordia insondable de Dios, si hoy buscamos a Cristo, si escuchamos la Santa Eucaristía, nos arrepentimos con firme propósito de no volver a pecar y recibimos la Santa Comunión. Podremos encontrar, limpiar todo nuestro libro de vida de toda mancha de pecado y de todas las penas que debemos pagar por el pecado. Pero como estamos viviendo esta terrible peste mortal de la pandemia, este virus que azota a toda la humanidad, que son señales apocalípticas, que lo ha dicho Dios a lo largo de la existencia de la humanidad. Como estamos en casa, Dios conoce el corazón nuestro. Vamos a vivir una Eucaristía. Usemos las redes sociales para acercarnos a Dios. Busquemos la Santa Misa. Vivamos con fe la Santa Misa, aunque estemos en casa, con fe, sin interrupción, con honor y gloria a Dios, con mucho respeto. Recibamos espiritualmente la comunión y hagamos un firme, serio y sincero acto de contrición. Pidamos perdón a Dios por toda nuestra maldad. Mostremos a Dios arrepentimiento y prometamos a Él nuestro firme propósito y gran deseo de no volver a pecar. Que lo podamos comprender, querida familia, que lo podamos comprender. Hoy es un día para alabar nuestra alma, para librarnos de todos los pecados y las penas que conllevan. Que hoy nuestra vida pueda comenzar nuevamente con Cristo, lleno de su gracia, de su amor y de su insondable misericordia. Desde Creciendo en la Fe queríamos compartirle este regalo del cielo. Llévenlo. A todos sus amigos, a toda su familia, compartan esta verdad que es un regalo del cielo en un día como hoy, día de la misericordia, misericordia insondable, misericordia divina, un día con Dios, un día para gozarnos en la gracia y el amor de Dios. Hermanos, que hoy esa misericordia se desborde en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros pueblos y que nos acompañe por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración. Por eso, con mucho respeto y gran amor te pedimos. Vamos a compartir estos videos. Visiten al canal. Suscríbanse. Sean parte de esta familia de fe en nuestro deseo por un día. Agradar a Dios para que después de esta vida podamos gozar de esa nueva prometida por nuestro amado Jesús allá en la gloria de los cielos donde vive Dios. Compártela y llevemos a Cristo alrededor de todo el mundo. que cada rincón sobre la tierra pueda conocer, pueda acercarse, pueda amar y aceptar a Jesús como al Hijo de Dios, el portador de la gran verdad que nuestro Padre desde aquel reino maravilloso dejó conocer a toda la humanidad. Amén. Aleluya. Bendiciones y gracias. Amén. Amén.